La diversión y el amor que la familia, tú estarás llen. Esta perrita, déjeme decirle que la perrita entiende. Ahora eso fue mi hijo, el que se llama Tiago, que me llamó para decirme que sí, él viene para la casa. Pero le faltan todavía tres días con su padre. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Nuevamente saludándoles. Yo estoy bien, gracias a Dios. Les cuento que hoy es el cuarto día de los preparativos para la fiesta del cangrejo. Yo tengo más días, pero no sé que solo estoy grabando. Para la fiesta del cangrejo, para mí es jueves, pero usted va a ver este video el sábado. Así que feliz fin de semana, mi gente. Mi gente, déjenme decirles que no me ha llegado nada de lo que yo he pedido. Me llega más tarde, se lo voy a mostrar cuando me llegue más tarde. Pero ahora tengo la casa hecha un caos. Bueno, ni tan caos. Tengo la isla así y tengo ropa que doblar y organizar. Déjenme decirles que la isla está así porque saqué todo lo que estaba en mi baño anteriormente. Y lo hice un poquito más simple, más sencillo. Porque ustedes saben que estoy tratando de cambiar la decoración de mi baño. Esa no es la decoración final porque todavía no está pintado ni tampoco está con la nueva, el nuevo diseño que le quiero hacer al baño. Que es un poco similar al baño que tenemos en el pasillo. El baño de Tiago que ustedes vieron que hice anteriormente. Que se lo voy a mostrar nuevamente porque le cambié las cosas de las toallas. Porque en realidad no me gustaba que las que había comprado no agarraba muy bien. Y se lo voy a mostrar ahora cuando termine de hablarles acá. Entonces, el baño también se lo voy a mostrar. El baño y mi cuarto nos acabamos de despertar. Sí, el día para mí empezó tarde. El día de hoy son las 11 de la mañana y ahora es que me acabo de despertar. Mírenme los ojos. Estaba trabajando más o menos como hasta las 12 de la noche. Y después de ahí en lo que me baño, en lo que organizo un poquito. Porque esto estaba más reguetoso lo que usted ve. Entonces, en lo que yo saqué la ropa y la puse en el sofá. Y después de ahí me tiré a la cama. Mírenme mis redes sociales, respondí algunos comentarios y me dormí. Me imagino que pasaron como hasta las 1, 1 y media de la mañana. O casi las 12 de la mañana. Entonces, ahora les voy a enseñar el baño. Le estoy buscando una llave al baño negra. Pero no lo he encontrado. Le cambié el tubo también de las cortinas. Y también es negro. Y todavía no tengo ni siquiera la cama arreglada. Que vamos para allá. Pero me voy a hacer mi café primero. Mientras que hace mi café, les enseño que esta compañía, por casualidad de la vida, vio un video yo hablando que mi hija hacía uñas. Y me ofreció un set para que mi hija muestre cómo funcionan sus productos. Y ustedes saben que yo no cojo cosas para mí. Pero como me dijo que era para Ámbar, yo le pregunté a Ámbar y me dijo que sí. Me encantó la presentación. Y esto yo no se lo estoy diciendo porque me lo mandaron gratis. Porque yo no estoy obligada, bajo ningún concepto, a decir que me gusta algo si no me gusta. Pero me gustó la presentación. Díganme que no está bonita esa presentación. Está muy bonita la presentación. Y viene con tres colores. La base y el top coat. Como el deshidratador y el top coat para tú ponértelo. Y también está una pequeña UV, una lámpara LED UV para secar los esmaltes en gel. Yo, estos son de Ámbar. Ámbar eligió sus colores. Tú puedes elegir los colores que tú quieras. Ámbar eligió, esas son las cosas que están ahí. Ámbar eligió este azul. Déjenme, así que va. Ámbar eligió ese azul, eligió ese como beige y eligió un rosado. Mírenlo ahí. Y ese rosado. Y me llegó de inmediato. Me gustó que tiene una esponjita como eso es en vidrio. Entonces, para protegerlo en el movimiento del envío. Me gustó bastante. La compañía se llama Madame Glam. Y quería mostrarse. Yo no estoy obligada a enseñársela tampoco. Hasta que Ámbar haga las uñas que ella se va a hacer con eso. Que se lo va a hacer a Charlene. Pero yo me voy a pintar las uñas de este color piel. Para yo ver cómo funciona esto. Porque yo quiero comprarme unos esmaltes en gel para mis pies. Y ustedes saben que yo no me pinto las uñas de las manos. Pero me quiero pintar los pies, mi gente. Porque yo hago mucho trabajo en el patio. Y cuando termino mis uñas están curtidas. Y muchas veces tengo en el corre-corre que salir en chancletica. Y esas uñas están prietas. Tengo que ocupar tiempo para poder cepillarme las uñas. Limpiármela y todo eso. Para no salir a la calle pareciendo una por diosera. Entonces, es más fácil cubrir el sucio. Es más fácil, no. Es verdad. Es más fácil yo tener las uñas pintadas en gel. Que aunque estén sucias, con una simple lavada de pie. Se ven bien. Pero cuando están al natural. Si tú no te retriega bien, 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 bien. Se te ven antihigiénicos. Entonces, yo lo voy a probar en los... Ya preparé mi café. Pero lo dejé ahí en lo que les enseño el baño. Aquí está el baño. Vamos para adentro. Ok, mi gente. Sí, cógelo. Ok, mi gente. Me tuve que detener. Todavía no he comprado la cortina. Porque hay prioridades. Y, qué sé yo. La cortina no se ve mal. No es que una cosa horrible. No es que una emergencia yo comprar otra cortina. Aunque no es la que va con esa decoración. Pero, les voy a enseñar que cambié las cosas del baño. Recuerden que había otra que me daba hasta aquí. Y ese panel estaba más cerca. Bueno, lo cambié. Ok, que Tiago me ha llamado 500 veces. Les decía que puse los paneles más separados. Y que puse el otro nada más. Era un solo brazo así. Entonces, la puse así con la cosa. Ya logré poner la alfombra de piedra. Que ustedes probablemente la ven manchada en el video. Y esto fue porque le cayó una gota de agua. Déjenme mostrarles cuando le cae agua. Cómo se pone. Cómo se mancha. Pero absorbe el agua. Por eso se ve manchada. Después se queda seca normal. Ahí va un poquito secando. Les voy a enseñarles de cerca. Miren. ¿Ven? Después esto absorbe. Se pone más. Se va secando. Y ya se seca totalmente. Entonces, le puse la bandejita aquí. Para que el cuarzo no me dañe lo que es la repisa. Y después todo lo demás está igual. Todo está igual. Nada más quería enseñarles que cambié eso. Esto. Que miren. ¿Ven? Que anteriormente era uno que era que se enganchaba. Hace amanece mi cama, mi gente. Toda reguetosa. Pero Troy. Ustedes saben que él tiene OCD. Entonces, él antes de irse. Él arregla a su lado. Que ya está desarreglado, obviamente. Porque Gaia estaba ahí viendo Dave en Ava. Entonces, él como tiene OCD antes de él irse. Aunque yo esté durmiendo y él se vaya a las ocho de la mañana. Él arregla su cama. Ok. Así está el baño. En estos momentos. Mírenlo. Así. Ahí llevaba anteriormente una bandeja plateada. Esto es un pedazo de madera de closet. Que solamente le puse unas patitas. Por eso se ve como un cuarto de pulgada aquí. De levantamiento de altura. Ahora, le puse eso. Y le puse esto. Que es para licor. Para el enjuague bucal. Me encantó. Me encantó. Y me van a decir. Pero eso es para licor. Eso es mi gente. Le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque los dispensadores para el jabón del baño. Tienen la misma. El mismo diseño que tiene la botella. Entonces, si esos dispensadores tienen el mismo diseño. Y a mí me encantaron. ¿Por qué no poner la botella? Parece juego. Pero no es juego. Esto es. Yo lo tengo desde que vivía. En la otra ciudad que yo vivía. En Linwood. En los apartamentos. Yo lo compré. Para llevar. Yo creo que. Un tequila. Para que me dejen pasar un tequila. Para una fiesta. Que no dejaban pasar alcohol así. En botellas así. Entonces. Nada, mi gente. Así puse eso. Tengo que lavar. Miren. Estoy lavando. Ustedes saben. Ahí está. Tengo las mismas. ¿Cómo se llaman? La misma. Toalla. Acá. Ese lado está ahí. Aquí abajo. Tengo los juguetes de Gaya. Porque Gaya solamente usa la bañera. Gaya solamente se baña en la bañera. Y esa planta anteriormente. Iba colgada. Ahí arriba. Pero eso me dificultaba siempre regarla. Entonces la puse ahí abajo. En ese elevador de plantas que tengo. Y ese cuadro que está ahí. Es de la colección mía de cuadro. Que yo misma la hice. Y lo gracioso. Es que este cuadro que está ahí azul. Es de la colección de cuadro del tío de Troy. Que es pintor. Y ese se lo hizo él a Troy. Y lo más cómico de todo. Es que esa vista que usted ve ahí. Una vista real. Y ese bote. Es el bote de la familia. Este bote de aquí. Es el bote de la familia. Y aquí era donde ellos siempre tenían el bote. Y él pintó eso con un bote real de la familia. Y todo para regalárselo a Troy. Entonces yo la puse aquí en el baño. Porque se ve como bien bonito. Y en el baño lo único que. En el baño no era la ducha. Lo único que hice diferente. Fue que quité los dispensadores. Que era de jabón líquido. Champú y acondicionador. Porque Troy me rompió uno. Y no iba a dejar solamente dos. Con la base vacía del otro lado. Eso ahí de ese lado está idéntico. Arriba del toile. Está igualito. Ahora sí. Les voy a decir. Que cuando se acabe la fiesta del cangrejo. Me tienen que recordar. Que les voy a hacer. Una bandeja. Para un sorteo. Es una bandeja grande. Que les voy a hacer. Y ustedes tienen que participar. Va a ser una bandeja. Para que ustedes la usen en navidad. En su presentación de su mesa. De su cena de navidad. Yo les voy a hacer esa bandeja. Y un set de portavasos. Pero un set de portavasos a alguien. Y la bandeja a otra persona. Y también. Le voy a empezar a tomar sus órdenes. Voy a empezar a tomar sus órdenes. Porque este año. Solamente voy a hacer una sola producción. Esa producción que voy a hacer. En este año de mis cosas. Es una sola línea que voy a hacer. Que casi siempre yo hago. Una por temporada. Voy a hacer una sola línea. Porque no tengo mucho tiempo mi gente. Decía a mi gente. Que este año. Solamente voy a hacer una sola línea. Y en esa línea. Solamente voy a tener. 20 artículos. Ya sea 20 de lo mismo. Ya sea 5 y 5. Y estos artículos. Van a ser los artículos. De mejor calidad. Que yo voy a hacer. En todos. Todos. Mis pedidos. Porque es que uno se reinventa. Hace poco tomé una clase. Yo pagué. Por esa clase. Hace 900 dólares. Hice una clase de 350 dólares. Hice otra clase de 200 y pico. Hice otra clase de 100 y pico. A resumida. Las clases que tomé. Fueron unas clases. Que al final. Me costaron como 900 dólares. A mí me gusta. Invertir. En mi aprendizaje. Porque si yo voy a ofrecer algo. Quiero ofrecerlo de buena calidad. Entonces. Al tomar estas clases. Aprendí muchas cosas. Y. Yo voy a. A ponerlo. En. En efecto. En práctica. Para. Tenerles a ustedes. Algo que. De verdad. Sea de muy buena calidad. Algo que todavía. Yo no he visto. Porque. Yo las clases. La voy a. Mezclar con mis propios conocimientos. Porque había cosas. Que las profesoras. Estaban poniendo. Que yo decía. Oh. Pero yo lo puedo hacer. De esta manera diferente. Entonces. Yo la voy a mezclar. Con lo mío. Para que ustedes tengan. Una buena calidad. Estaba hablando. Con los sardineros. Que vinieron. El día de hoy. O la compañía. Vino el día de hoy. Y. Le estaba diciendo. Que necesitaba que me quiten. Todas las orillas. Porque. La última vez que vinieron. No me quitaron las orillas. Porque no vino. El señor. Con quien yo hice el contrato. Y dependiendo. Con quien tú haces el contrato. El que está pendiente. Las cosas que tú le dijiste. Cuando quedaron en algo. Entonces van a podar. Que nos podan la casa del lago. Ahí están en la casa del lago. Y después vienen acá. Entonces. Nos podan las dos casas. Y le estaba diciendo eso. Y como les dije. Al principio de video. Estaba hablando con. Con las personas que vienen a hacer el jardín. Con la compañía que viene. A hacer el jardín. Cada semana. Que es a podar. Le estaba dando instrucciones. Porque no quería que me poden mucho. Porque le dije que tinté la grama. Entonces. Si la bajaban mucho. Me iban a quitar el tintado. Entonces. Le estaba dando esas instrucciones. Y también para que me hagan un poquito la orilla. Que me toque el día de hoy. Ya me llegó la tela. Miren acá. Me llegó la tela. Ven. Esa tela es. Dice lo siguiente. Dice. Shade cloth. Es una tela para sombra. Protege de el sol. Y una durabilidad absoluta. Esta es la tela. Mi tamaño es. Ay Dios. No dice. Cinco metros por seis metros. Compré esto. Que le voy a hacer un video. Déjenme decirles. Que mi madre tenía. Uno de estos. Cuando yo vivía en República Dominicana. Que yo todavía ni siquiera. Cocinaba. Y mi madre tenía uno de estos. Mi gente. Y ahora se está haciendo. Esta quiere entrar. La voy a entrar en un momento. Y ahora se está haciendo popular. Nuevamente. Que es el cortador de vegetales. Manual. Tiendo. Tendencia. Nuevamente. Y me alegra. Porque esas son cosas que usaban. Anteriormente. Mi madre la usaba. Que mi madre lo compró. Pero en Barahona. Imagínense que Barahona. Prácticamente es un pueblo. Pero comparado. Aquí es un campo. Y si existía. Me imagino que otras personas. Aquí en los Estados Unidos. Lo tenía. Esas son cosas que. Lo podría usar tu abuela. Dependiendo. Porque mi madre. Podría ser tu abuela. Dependiendo tu edad. También ayudando al medio ambiente. Mi gente. No quise comprar palillos. Este año. Palillos regulares. Por la poda de árboles. Entonces. Lo que hice fue. Comprar palillos de bambú. Para los bocadillos. Los palillos de bambú. Es una nueva. Una nueva no. Es una buena opción. Para ayudar al ecosistema. Y al planeta. Por las podas de árboles. Entonces. Me van a preguntar. Y los bambú. Los coltan también. Pero para los que no sabían. Los bambú. Los bambúes. No sé si es bambú. Los bambúes. Son invasivos. Al ser invasivo. El bambú. Se propaga. Muy. Muy. Muy rápido. Incluso. Tienen que controlarlo. Porque si no lo controlan. Puede. Que dañe tu propiedad completa. Porque. Se propagan en un año. Tú puedes poner. En un lugar. Y si no es. En una macetera. Es exactamente. En la tierra. Ya el próximo año. Tú tienes. Todo el lugar. Contaminado. De bambú. Entonces. El bambú. Crece de una vez. Y en un año. También tú tienes. Los bambú. Que llegan allá arriba. Al infinito. Y compré. Salillos de bambú. Porque yo no voy a poner. Vasitos. Para. Para. Aperitivos. Pero estos son. Para algo dulce. Que es una crema pastelera. Que voy a hacer. Estoy esperando los otros. Y esas son las cosas. Que me llegaron. Y esas son las cosas. Que me llegaron. El día de hoy. Para la fiesta del cangrejo. Mientras. Gaya está comiéndose. Una tostada. Y bebiendo ginger ale. Porque la doctora me dijo. Que le dé esto. Hasta que se le quite la diarrea. Y que le dé lo que ella quiera comer. Pero que. Que le dé tostada de ginger. Déjenme decirle. Que el ginger tiene. Muchísima azúcar. Como si fuera la Coca-Cola. No es mi mejor opción. Pero el que a mí me gusta. En realidad. Que tiene menos azúcar. Y es más saludable. Es muy fuerte. El sabor a ginger es muy fuerte. Y incluso pica un poco. Aunque lo indiquen los doctores. Es horrible. La medicina tiene rama. Acuérdense. Hay una parte de la medicina. Que se encarga de estudiar los alimentos. Y cómo están en el funcionamiento del cuerpo. Y cuáles de ellos es bueno para tu organismo. Y cuáles no. Y en ese rama fue que yo estudié. Dietista. Entonces. Mi gente. Continuamos. Se me olvidó firmarles. Que siempre les firmo desde el patio. Y estoy aquí haciendo laundry. Que los muchachos ya están. Ya empezaron la acción. Ya están. Podando. Y ya. En un ratito. Les enseño cómo quedó el patio. ¡Sí! ¿F regenerarse? ¿Puedo ir a la escuela? Y en un ratito. No. Me voy a la escuela. T著ito. No. Júri. Bueno, ya puse la tela, no sé si se la enseñé ayer, no sé si se la enseñé, pero se la quería mostrar nuevamente. Que ya la puse, me quedó un poquito más grande de lo normal, pero no porque yo no tomé la medida correcta. Simplemente porque ella estira mucho, entonces yo tomé la medida del lugar sin pensar que estiraba. Bueno, entonces me sobró, pero lo que me sobró lo hice profesionalmente. Lo que me sobró lo envolví ahí y lo puse con unas agarraderas que venden para colgar las luces de Navidad en el spa, en el cosa de agua, en eso que está ahí arriba, en eso. Entonces se lo puse ahí toda la orilla y quedó muy bonita puesto. Aquí me sobró un poquito también de ese lado, pero no se ve que me sobró porque yo lo puse arriba con un, a ver si lo pueden ver. Bueno, el sol no me ayuda, pero lo puse arriba con otra cosa. Entonces ya miren cómo está el patio, está bien verde. Aquí yo no lo pinté, ese es el color normal del pasto de aquí. El del frente lo voy a pintar cuando baje el sol en un momentito y ya voy a quitar los muebles de ahí porque ahí pienso poner la comida, creo, para la fiesta del cangrejo. Quiero poner la comida ahí porque es un lugar que va a estar tranquilo, que no va a estar muy caluroso porque no da mucho sol. Voy a quitar la hamaca de ahí, que la puse ahí simplemente porque estaba regando esta parte de aquí. Ya toda la orilla se cundió con los trébol, me crecieron ahí. Ahí no me ha crecido mucho, pero todavía están en proceso por la sombra. Donde hay mucha sombra, el trébol crece más lento que donde da el sol. Bueno, ya se cubrió toda aquella parte de ahí, pero que ustedes ven que tiene sombra. Pero más tarde, cuando el sol esté ahí, que de de frente va a dar sol, entonces por eso ha crecido ahí. Aquí el sol no da porque cuando da de frente, este árbol de aquí cubre esa parte de ahí, entonces no tenemos mucho sol en esa área. Entonces está así. Hice el frente ahí, hice el parque, ya cubrí lo que eran las telas. Déjame ver si Jason no me la sacó nuevamente. Y no lo puse aquí el cartón, mi gente, porque el cartón, miren, ya lo cubrí completo. El cartón, oh, miren, ya me está creciendo la rojovina. Amorada, miren ahí. Se le enseñó más tarde cuando el sol no me dé de frente para que ustedes la puedan ver más bonita. Déjenme dejar de hablar mucho para que este video no se haga larga. Miren qué linda se ve la nueva sombrilla que adquirí. La otra de Amazon, ay no, me quedó malísima. Y esa combina con los sofás. Entonces, nada. Eso se ve como elegante allá arriba. Y me gusta mucho porque las matitas de pino, esta bota como florecitas. Y se me iba a poder, no sé, contaminar lo que ponga ahí porque ahí voy a poner el bizcocho en esa parte de ahí con la decoración de globos. No sé. Sigo en la faena, mi gente. Tengo este palito aquí en la mano porque iba a ponérsela a unas plantas que pesan mucho y la tengo ahí. Miren qué chula es esta sombrilla. La otra era mejor que esa porque tenía más posición. Pero a mí me encantó esta también. Miren. Tienen los hoyitos ahí que tú le pones a donde tú quieres que esté el sol. Ven que ahí me dé el sol en el sofacito. Si yo le hago así, me cubre lo que es el área completa. Me cubre aquí, me cubre allá. Entonces, ahí no me cubre porque el sol está de ese lado. Pero voy a echar eso un poquito más para adelante. Déjenme llevar mi taza para allá que ahora fue que termine con el... Yo organicé la ropa. Ahora voy a arreglar los cojines que están aplastados del peso de la ropa. Y les voy a enseñar lo que me llegó de Amazon ahora. Ok. Me llegó esas tres mesitas que en realidad son mesas elevadoras de plantas. Son para plantas. Y a mí me encantaron para hacer decoraciones. Como siempre, tengo la fiesta del cangrejo y eso es buenísimo para cualquier tipo de decoración. Y al mismo tiempo, cuando no la estoy usando en decoración, la puedo usar dentro de casa si es que quiero hacer cualquier modificación de decoración. Bien económico. Para mí es económico porque son tres mesitas de metal. Son en hierro esas mesitas por 60 dólares las tres. Y son bien buenas. Son altas. Al mismo tiempo, bien visibles. Están doradas, negras, plateadas y blancas. Yo la cogí blanca porque casi todo lleva blanco en las decoraciones. Si la cogía negra y era algo muy como con colores claros, no se iba a ver bien. Si la cogía dorada y llevaba plateada la decoración, no se iba bien. Y así viceversa. Entonces, la blanca es la más como la que más hace juego con casi todas las decoraciones que vamos a poner. Por eso la puse blanca. Entonces, también es de Amazon. Ahora, nada, la voy a dejar por el video del día de hoy y nos vemos el lunes porque recuérdense que los domingos yo no les grabo.